Hola compañeros de YouTube, soy Dixon de ControlGang Y bueno, ya como vieron ya tuvimos la capturadora Y voy a empezar a grabar este nuevo juego Bueno, no es nuevo, es semi nuevo Y así que nos saltamos esto Ay me estoy poniendo nervioso, ah no verdad Ya vamos a iniciar Ya estoy seguramente de que voy a morir, ya me vi Ya había jugado el 1 pero Es que, como se llama Este, como ya había jugado el 1 yo creí que iba a ser de armas Y no resulta que eran puros palos y piedras, que si yo Y yo, que es de las tofas o que Así que, vamos a jugar Eh, sí, nueva partida Ah, sí Eh, opciones de conexión Lo quiero, cooperativo, individual Individual Así lo voy a dejar seguramente Así lo dejamos Jugar Y está Quiero hacerlo acá I always thought I wasn't worth a damn Even when I made all pro quarterback Even at the top of my game Leading my team to the championship Eh, este serio No, ya no había jugado pero Ya les había dicho que Lo sentía como de las tofas Así que Voy a tener que No, creo que lo teníamos que dejar En el video Para que lo entendiera Pero Ya no, este sí lo voy a dejar Qué miedo Qué miedo Uy, se está desempeñando Uy, sí Ya estoy atacando Un helicóptero Ya vino por mí No, no, no A ver si tiene subtítulos Este está enigrido Ah, sí Sí, sí Tenía Ya, bajen Este es un lado Es un lado Y sí No, qué, 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 qué Me amarré Y sí Y sí Llega No, qué, qué, qué Eso no se vuelve Pansalo Y Y No, lo No, no No, no 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 ¿Tienes alguna idea de lo que sucedió ahí? Tenemos una idea. Esperamos que puedas ayudarnos a cubrir los detalles. Especialmente ella. Te mantienes la mierda de ella. Frank Serpo. Debería haber sabido. ¿Estás la persona en charge de este clúster? Cuidado con este hombre. Este hombre podría venderte a su propia madre. Si tuviera una... Take el imune a la laba. Los dos otros van a venir conmigo. ¿Lab? Hey, ¿crees que nos parezca un guinea pigente para ti? Yo soy un ciudadano de los Estados Unidos, man. Yo tengo derechos de la madre. Vámonos, Serpo. Pero siga de ahí. ¿Qué diablos, man? No lo hagas. Uno menos imune no hará ninguna diferencia. Ahora llevarlos a la laba. No lo hagas. Puedes tener el comando sobre Pelennoy. Pero en este barco, estoy en charge. Y tengo mis órdenes. Tus órdenes son para seguir mis órdenes, colonel. ¿Querías que me llamar a tus superiores? Ya, te hice mi video. Ya, quítate. ¿Ya quiero jugar? ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Qué diablos está pasando aquí? ¡Oh, ya! Por fin. Por fin. Por luego. Mar de niebla. Ahora les se ve bien, ¿no? Como que algunas partes se mueven y otras no, ¿eh? Me gusta. Like, like. Y bueno, pues ya les había dicho que he jugado Bueno, lo he jugado, pero el 1 Y yo creo que iba a traer armas y todo eso Y resulta que es como de las tofas Tienen una muy alta tolerancia, señor Serpo Yo ya he administrado 3 dosas ¿Entonces cuánto tiempo? Dije que tendríamos resultados por ahora Señor, esto es un territorio de intercambio Necesitaremos un otro día al menos Ok, ahora ya se quitó Just be careful, we don't want him dying on us What about the native woman, Yerima? That's a more complicated case She's being taken to another location Don't worry, I'm keeping a close eye Oh, God My head What the hell happened You got me Motherfuckers drugged us Who are you? Hey, we're talking to you I'm nobody, really You've been bitten How long has it been? Long enough I guess it doesn't affect me Are you immune too? So it seems What? They plant you here to spy on us Right, that's one beat to shit like this It's all part of my cover So, they tested you too? Yeah I'm guessing they're trying to figure out Why we're all immune to this How did you get here? I was a soldier Before the shit hit the fan Part of a huge humanitarian search and rescue operation And then that civilian arrived So Right Suddenly, the military was no longer in charge And the rescue operation was called off So what are they up to? All I know is there's a naval blockade around the entire archipelago No one's allowed in or out Whatever the fuck is going on There's nothing to do with humanitarian efforts That's pretty clear Christ I'm still woozy from these bloody drugs For what? Are they going the lights? No I think it's not a failure What are they doing? No, wait a minute I'm a woman Okay Damn, my head is killing me Where is everybody else? They took them while I was out? Oh my god Friends, come to help me Where are they? There are only four I've been to hell and I'm back Oh no Now I'm locked up in this ship Fucking great This is Colonel Hardy The ship is being compromised If you're down in the hold I'm opening all the cells I'm going to help you Alright I've got to find a way out of here I hope this tub has some life rafts I don't even know This is the control The control Those assholes were there earlier Now they're gone? Let's see Let's see if there's nothing I'll take this I'll take this I'll take this I'll take this I'll take it out of here What is it? Maybe, but I'll take it I'll take it I'm afraid I feel like in one of those passages I'll take a zombie Well, I'll take it Okay, I'll take it So, let's get out of here I'll take it I'll take it I'll take it I'mni I don't care I'm sorry I'm I can't I don't care I can't I can't I can I can't I can't I can't I can't I can't Ya había jugado a la primera parte, pero no me acuerdo de eso Ya voy más adelantado en mi otro perfil En mi otro perfil, pero Ya no podía cambiarle de nuestro perfil Y estaba Goldy, no tenía armas Vamos a abrir esta puerta, no va a salir nada, no ¿Qué sorprendía? ¿Qué sorprendía con alguna de esas tallas? Cerramos por si las dudas No hay nada por aquí No creo Vamos por acá, por acá Uy, qué miedo Hay que cerrar aquí ¿Por qué yo puedo quitar la luz? Me quita, me quita Me quita, así ya Si eso ocurre, esa toda la área estará cortada ¿Quién copia esto? Yo quiero ir a la luz Yo quiero ir a la luz Yo quiero ir a la luz Cerramos por acá Todo el mundo está muerto ¡Esto está muerto! ¡Esto está muerto! ¡Esto está muerto! Hay los teléfonos puestos Creo que a todo volumen ¡Esto es el Capitán! ¡Si alguien está todavía alive, vuelve a la caja! ¡Oh, genial! Ahora el barco está fluyendo Ahora el barco está fluyendo ¡Perfecto! ¡Mierda! ¿Quién está escuchando esto? ¡Esto está muerto! ¡La punta está muerto! ¡Alguien se pone elĺ� ¡Viva! ¡Es importante que esté muerto! ¡Oh, chido! ¡Hay que ponerse muerto ese muerto! ¡Sube, sube, sube, sube! Espero que va a haber algo que muerto Yo creo que me volvieron un poco de quito, me vas a olvidar mucho, bueno entonces vamos más para acá abajo, y vamos para acá arriba a otro lado, por qué tiene que estar en inglés Seguro usted está, no, 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 muérete, 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 no, muérete, muérete, no, viene, 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 tómalo, tómalo Oye tú estás muy grande, ¿no? No viene nada de ahí, oh mira, se sigue despierto Ok, ya se murió Y el otro, y el otro Me preocupa al otro, a ver si no suben escaleras, eh Ay, tan fuerte que estaba Y ya no mate, no le digo, está pero, ya no, vámonos para acá Ya no está oscuro, uy no, ya siento que, ah sí, sí, ya me lo imaginé, ya me lo imaginé Ok, tengo que salir de aquí Muérete, muérete Muérete Está todo tu miedo, ah, pues ahí hay uno, por eso Creo que esto es, parece un vado Vamos a cerrar aquí Creo que con, con un video de ahí Oh no manches, esto trae picos ¿Esto qué es? Vamos a pegarle con esto Véngase Muérete Muérete Mi corazóncito que llega, que llega no, mejor no, no te lo sabe a ver mi antenita de, de un carro puedo agarrar algo de acá, ah si ay no me hiciste, no me hiciste ya tengo toda mi vida, yeee tu que haces ahí a ver agarro esta, mi cuchillito vamos a darle con la antena de carro vente 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 que te vengas que no entiendas no, no vengan a por mi ahora si nos acerquen nos acerquen el que yo no fui toma, toma toma, toma déjame cargo y y aquí cruje mucho y aquí le quitamos sus cosas el hierro no lo llevo también no, eh, aquí sí como ya no hay frío ah, mira, esto está bueno ah, no, 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 no no, 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 no Venga, 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 venga Te espero, te espero Venga, venga, venga Uy, fallaste, fallaste, fallaste Ay, no Toma, le golpeó la cabeza Ah, te voy a corretar No Toma, toma, toma Llegaste de repente Venga, 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 venga Oh, no, no, venga, 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 venga Ahí está, ahí está Le ponemos la cabeza Le ponemos la cabeza Bueno, recarga, recarga, recarga Ah, no Ahí está, ahí está Ya se ve bien con la misma Aquí llevo su dinero Que... Seguí caminando Seguí caminando Seguí caminando Seguí caminando Pero ahí Hay que ver que hay adentro Venga, no Abriendo Segue Segue Por acá Aquí Segue 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 Llego Lo Llego Lo Llego ¿Qué? Aquí estás, aquí estás, ya decía yo que algo me iba a salir, me voy a tomar eso, nada lloro, nada lloro, nada lloro, nada lloro, qué raro por qué más PC hay, encuentro baterías y todo esto eh, creo que hasta voy a abrirla, pues esto y bueno, lo voy a llevar, todo, todo me lo tengo que yo. Ahí ya no veo a nadie, ay no, venga 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 venga, me la juego, me la juego. Quita el brazo. Ahí está, está para otro lado. Ahí está, te llevo otro, viene a dormir, siempre. ¡Venga! 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 ¡Corto la cabeza! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Venga! 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 ¡Mira! ¡Botiqui! ¡Casi con los saltos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Botiqui! ¡Venga! ¡Mira! ¡Botiqui! ¡Venga! 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 ¡G 在! ¡No hay otra! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí está! Debería salir una por atrás y vente porque se me figura que eres uno de los fuertes asi que este por mi cabeza oh rápido desde que se voltee ahi esta se me se que era mas fuerte bueno entonces vamos para aca creo que no encuentro nada asi que vamos derechito oh bueno si no salga nada no va a haber problema uy si si este viene arrudo eh ahora que hay otra no manche tomala tomala ay no me dejaron dinero pero ella se me va a probar esta vamos a ver otra buena ya no tengo espacio libre no asi que vamos a quitar esta igual agarramos a ver cuando agarramos una buena una buena un cuchillo de cocina porque igual lo voy a decirme asi que vamos para arriba inmediatamente y no quiero estar en este barco mas pero pues como dicen todos de disney seguramente voy a estar en una isla oh fuck we are in the middle of a hurricane we are in the middle of a hurricane no que chida vista esta esta no pero para estar en casa que que sucede oh no ay no me mori un cuchillo que si ha sido un vigilante ahora que voy a morir bien rápido ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Todo lo que me queda, todo lo que me queda ¡Uy! Una pistola por fin ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a quitar el cuchillo Nos ponemos la pistola Acá Ahí está, ahí está Me siento más segura Una de estas a la mano Ok, una escopeta No puedo agarrar Bueno, vamos a cambiar La palanca ¿O qué será? Bueno, sí, cambiamos la palanca Ahora vamos a buscar la escopeta Aquí está, aquí está, aquí está La ponemos ahí Primero agarramos la pistola La escopeta definición contra los más fuertes Y ya la pistola contra los más debilados Ok, veo aquí, pero nadie Ok, voy a buscar una mirita Ya están comiendo allá ¡Órale, caníbal, muérete! ¡Oh, no! ¡Me refiero! ¡Muérete! 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 Sí, 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 sí ¿Has recargado con Y? Yo creí que era con X, casi que me ayudó a ver si no hubiera sido. Oh no, mira que pasa que haces. Hola. Ah, no es de la cara. La cara, la cara, la cara. Tengo que llegar a la pared. Tengo que llegar a este barco. Esa esencia que se va a hacer. Pómalala. Tómala, tómala, tómala. Dios mío, gastar las manos. Oh mira, ahí viene, viene. Pómalala. Supongo que sigue parado. Ya. Este no me dice dinero. Y yo dinero. Ya no lo puedo agarrar. Porque parece que algo de lejos va a haber un corrido. Ahí viene, viene, viene. Cresce, cresce. Ahí viene, viene, viene. La cabeza, la cabeza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahí es eso! Si que... ...de acá. Bueno compañeros de Youtube Espero que les haya gustado este primer capítulo Viendo puros videos bien aburridísimos Para mi pero no se que les haya parecido Aunque me salte una Pero ya saben Denle like, suscríbanse Compártene Y lo más Que les tiene que parecer Espero que les haya gustado Y que se diviertan Y que bueno Nos vemos hasta el próximo capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!